Música Sé que tu principio no es particular, ni original tu manera de pensar Sé que todo te lo he puesto bien, pero tus ideas dónde están Debes quitarte el uniforme, ni una sola manera de pensar Debes quitarte el uniforme, y no pensar en algo similar Debes quitarte el uniforme, sé que tu principio no es particular, ni original tu manera de pensar Sé que todo te lo he puesto bien, pero tus ideas dónde están Debes quitarte el uniforme, y una sola manera de pensar Debes quitarte el uniforme, no pensar en algo similar Debes quitarte el uniforme Debes quitarte el uniforme, y una sola manera de pensar Debes quitarte el uniforme, y una sola manera de pensar